Enfermería dentro de las unidades de hospitalización a domicilio puede desarrollar un trabajo súper privilegiado de atención integral personalizada al paciente porque el trabajo de hospitalización a domicilio, el cuidado complejo del paciente en el domicilio, te permite un tiempo de estar con él que no tienes que compartirlo con ningún otro paciente. Entonces a nivel de desarrollo de la parte técnica y colaboradora muy bien, a nivel de trabajo con los equipos médicos la unión que hay entre unidades es fantástica y a nivel de desarrollo del rol autónomo, educación, temas de educación del paciente, temas de educación al cuidador son pilares de los ingresos en hospitalización a domicilio y yo creo que es lo que hace que los pacientes queden muy satisfechos y normalmente quieran repetir y quieran volver a ingresar en hospitalización a domicilio.